El anuncio de la salvación debe realizarse en la vida ordinaria. Jesús encontró a sus primeros discípulos en la orilla del lago de Galilea, mientras estaban ocupados en su trabajo. No lo encontró en un convento, ni en un seminario de formación, ni en el templo. Desde siempre, el anuncio de salvación de Jesús llega a las personas allí donde se encuentren, y así como son en la vida de cada día. La vida ordinaria de todos, la participación en las necesidades, esperanzas y problemas de todos, es el lugar, el ámbito y la condición en la que quien ha reconocido el amor de Cristo y ha recibido el don del Espíritu Santo, ese puede dar razón. ¿A quién le pregunte de la fe, de la esperanza y de la caridad? Caminando juntos, con los demás. Principalmente en este tiempo en el que vivimos, no se trata de inventar itinerarios de adiestramiento, así entre comillas dedicados, adiestrarnos, de crear mundos paralelos, de construir burbujas mediáticas en las que se resonan los propios eslóganes, las propias declaraciones de intenciones, reducidas a tranquilizadores, nominalismos declaratorios. No, el Papa Francisco nos ha recordado en distintas ocasiones, a modo de ejemplo, que en la Iglesia hay quien no para de evocar enfáticamente el eslógan en la hora de los laicos, pero mientras tanto parece que a Rerose les hubiese parado. Ciertamente se trata de santificar y santificarse, pero en la vida ordinaria, en lo cotidiano, ese es el objetivo de los laicos, la consagración de su familia, de su profesión, de su ocio, de la política, de la economía, etcétera, etcétera, sin de cuenta, de consagrar la vida. El anuncio de salvación debe realizarse en la vida ordinaria, con el testimonio y con la palabra. Amén.